Cada 27 de junio, desde el 2017, se celebra el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPIMES, esto con el objetivo de reconocer su importancia para el desarrollo sostenible. Para clasificar a cada empresa por su tamaño varía en cada país, pero en cada categoría se toma en cuenta el volumen de la empresa y la cantidad de asalariados. Estos negocios representan más del 90% del total de empresas, generan entre 60 y 70% de empleo según un estudio realizado por el Consejo Internacional para la Pequeña Empresa. Un negocio se considera microempresa cuando tiene menos de 10 asalariados, se convierte en pequeña empresa cuando tiene menos de 50 trabajadores asalariados y se considera mediana empresa con menos de 250 asalariados. Las microempresas son consideradas importantes para el desarrollo ya que brinda empleo a grupos de personas vulnerables como mujeres, jóvenes y personas desfavorecidas. En muchos casos en zonas rurales son la única fuente de empleo.